Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo vídeo. ¿Qué os parece? Seguro que os podéis imaginar de qué va a ir este tercer vídeo y último de la serie. Un globo de fieltro con el nombre bordado de Alejandro. Primero he hecho los moldes en papel, he dibujado un globo, después he pensado qué detalles les iba a poner y entonces he cortado las partes. Primero las he recortado en el papel para que me sirvan de molde y luego he ido recortando el fieltro. Esta pieza marrón va a ser la parte de atrás. Aquí veis cómo quedará el globo más o menos al final. Y esta parte cuadrada va a ser lo que es la cesta del globo y le voy a coser estos avalorios que tenía por casa, que le va muy bien con los colores. Y lo voy a coser todo con un hilo blanco en contraste. También esta cinta de pompones se la voy a poner arriba del nombre como un adorno más para el globo. Y empezamos a coser. Voy a poner el hilo doble para que así se vea mejor, resalte y lo adorne más. En la otra manualidad que hicimos de fieltro, las iniciales, lo hice con el hilo del mismo color. Porque quería que todo quedase así, más uniforme. Pero esta vez es al contrario, quiero que resalte. ¿Veis qué bonito va quedando el contraste? Pues lo que voy a hacer esta vez es ir cosiendo desde la pieza más pequeña a la siguiente que es más grande y luego al azul que es más grande. Y luego la parte de atrás, que es exactamente igual que el azul. Coseré todo el perímetro y lo rellenaré de guata, como hice con las otras. Coseré todo el tiempo. Vamos a intentar que la parte de atrás, aunque no se ve, vamos siempre a intentar que nuestro trabajo sea lo más nítido posible. A la hora de las terminaciones, en los comienzos. Porque de esta manera nos vamos acostumbrando a hacer las cosas bien. Y cuando hagamos otra manualidad, en la que sí se vaya a ver la parte de atrás, pues no tendremos ningún problema porque ya estamos acostumbrados a hacerlo bien. Y ahora que ya tengo cosidas las tres partes, voy a rematar aquí. Siempre el último punto, hago como un círculo y lo meto por dentro y al estirar, no se suele abrir. Y ahora ya toca la parte de atrás. Lo emparejo todo bien. Y veis, voy a empezar desde aquí, desde arriba, pero no desde el centro. Voy a dejar como dos centímetros. Y voy haciendo todo el contorno hasta el otro lado. Y dejo como otros dos centímetros desde el medio. O sea, en la parte de arriba tendré entre tres y cuatro centímetros sin coser. Y eso es porque por ahí es por donde le voy a meter la guata. Cuando le haya metido la guata que crea conveniente, entonces ya cierro la parte de arriba con la puntada igual como la que estoy llevando. Oye, ¿qué os parece si compartís este vídeo con vuestros amigos para que más gente pueda verlo? Y también así pueda tener ideas para hacer regalos o para hacer cositas para sus hijos, para su casa. Podéis suscribiros y darle a la campanita. Para que Youtube os avise de cuando va a ser mi próximo vídeo. Ahora lo que estoy haciendo es recortar ese poquito del filtro marrón de la parte de atrás que sobresale un poco. Entonces queda feo. Recortas un poquitín teniendo en cuenta no llegar hasta la costura. Y perfecto. Ahora lo que voy a hacer es la parte de abajo que representaría la cesta. Yo tengo estos avalorios por casa y he preferido utilizarlos aquí ya que tienen los mismos colores, azules, naranjas, amarillos y le da un toque brillante. Muy bonito. Hay que coserlos bien. Hay que asegurarnos de que no se van a soltar conforme vaya pasando el tiempo. Yo he puesto aquí dos telas de fieltro. Porque son muy grandes los avalorios, pesan mucho y si no podría quedar un poco así blandengue. Luego pondré otro trozo más para coser uno contra el otro. Y que no se vean todas las puntadas que hay detrás por haber cosido esos avalorios que al tener dos agujeros por la parte de atrás. Así que se nota. Oye, ¿qué habéis hecho vosotros con fieltro? Ponédmelo en los comentarios. A ver qué cositas habéis hecho. Para que todos podamos tener nuevas ideas. A lo mejor habéis hecho flores, cuadros, animalitos, cojines. Se pueden hacer un montón de cosas con fieltro. Ponédmelo en los comentarios lo que habéis hecho vosotros. ¿Veis aquí? La parte de atrás como si se ve. Es inevitable. Pruebo a ver qué es lo que más me gusta. No, creo que lo voy a dejar así. Entonces la parte de abajo me sobra. Esa la quito. Y dejo la cesta de esta manera. Me gusta. Ahora voy a coserle el nombre. Lo he bordado antes con hilo más gordo blanco para que resalte bien las letras. Y lo estoy fijando bien con puntadas a los dos extremos. Quizás lo tendría que haber hecho antes de ponerle la parte de atrás. Hubiese sido mucho más fácil coserlo sin que se vean las puntadas en la parte de atrás. De esta manera lo tengo que hacer con muchísimo cuidado para que no se vean. Menos mal que no he cerrado todavía la parte de arriba por donde le he metido la guata y por ahí puedo meter la mano y así coserlo sin que se me noten por la parte de atrás. Acabo de fijar lo que es la cesta y el trocito marrón se lo he dejado para que simule ahí que hay un espacio entre el globo y la cesta. Y ahora le voy a poner el adorno de estos pomponcitos que me parece muy molo y lo alegra un poquito más. Esta cinta cuando la cortas el pompón de la orilla se deshace pero vamos en un segundo. Entonces lo que he hecho con el hilo darle bastantes puntadas a todo el pompón de la orilla para fijarlo. Que no se deshaga porque es que ya os digo se deshace volando. ¿Qué os parece? ¿Os va gustando? ¿Cómo está quedando? A mí me parece muy chulo y con unos colores muy alegres para un niño. ¿Veis lo que os decía? Me cuesta mucho pero bueno, metiendo los dedos por el agujero de arriba he conseguido salvar la costura. Ya ha llegado la hora de meterle la guata. La emparejamos bien. La huecamos un poquito. Y cuando vemos que nos gusta conforme está, vamos a cerrarlo. Siempre empiezo entre las dos telas y así el nudo no se ve ni por delante ni por detrás. Ese es un buen truco. Y cierro igual. Cierro entre medias de las dos telas. Así todo se ve limpio y sin nudos. Lo he cogido con unas puntadas de hilo en la parte superior del bastidor para que no se mueva. Y ahora estoy viendo a ver. Si la parte de la cesta la pongo por delante. Si la pongo por detrás. Al final he decidido dejarla colgando y que cuelgue por delante. Me parece muy bonito así. Y ya está. Ya lo tenemos terminado. Ya tenemos un bastidor con un globo y el nombre de Alejandro. Y ahora, del vídeo anterior, tenemos la caja de regalo donde lo vamos a meter. He sujetado el bastidor con la cinta azul metido por los agujeros de la caja. ¿Ves qué bien? Y qué caja más resultona nos ha quedado en el vídeo anterior. Por eso el dibujo del globo. Porque la manualidad que iba a hacer era de un globo. Y ya llegamos a nuestro fin. Gracias por verme. Y que paséis un muy buen día. Hasta el próximo vídeo.